¿Qué pasa chavales? Pues bienvenidos a una nueva guía que voy a empezar, una guía que os debía de hace mucho tiempo, una guía que os prometí ya de hace mucho, del verano pasado. Estamos hablando de hace ya casi un año. He tardado demasiado, lo sé, pero ya sabéis que siempre estoy liado y que tengo otras guías pendientes. Ya sabéis que tengo muchas guías que hacer, unas 100 guías de videojuegos o algo así o más aún. Los videojuegos nunca se acaban, siempre están creando nuevos. Y bueno, aquí os traigo la guía de Far Cry 3. Más bien es un let's play y la norma de esta guía va a ser que los videos serán de 30 minutos. Haré video de 30 minutos. No será como la mayoría de guías que hago, que es hasta que yo considero que el video sea útil, sino un video que, o sea, una guía que está determinada según el tiempo que dure un video. O sea, los videos durarán 30 minutos en esta guía, a eso me refiero. Y bueno chavales, voy a tomarme muy a cachondeo esta guía. Voy a intentar hacerla lo más divertida posible. Y aunque no lo parezca, aunque parezca un juego informal, no es para nada un juego informal Far Cry 3. Tiene asuntos muy maduros y muy psicológicos y todo. Es la pos de este juego, aunque parezca un shooter más, no es un shooter más. Es un juegazo este juego. Bueno chavales, vamos a empezar. Vamos a poner en Superviviente, que sería más o menos lo normal. Sí, sería de dificultad normal en Superviviente. Un juego que tiene que ver con la locura humana. Hay drogas de por medio, hay mafias y todo. Y sobre todo un tema que es muy cierto, que es que la sociedad nos hace a los humanos tontos. Y hace que los humanos rechacemos a la naturaleza inicial que hay en nosotros, dentro de nosotros, por culpa de la sociedad. Y nos hacemos más tontos y torpes de lo que en realidad somos. Muy cierto eso. Y este juego nos lo enseña desde el principio. En este mismo capítulo creo que nos lo va a enseñar. En fin, solo me he pasado este juego una vez, el larguillo, para ser un shooter. Los shooters deberían ser así en cuanto a campaña. Y como veis tiene muchas referencias literarias y de todo. Es un juego bastante trabajado, aunque no lo parezca para nada. En Islas Paradisiacas estamos en una isla de Indonesia. Esta es la pandilla y nosotros somos... ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Cómo se llamaba el protagonista? El que somos... no me acuerdo, tío. Ahora saldrá el protagonista... Jason, Jason se llama el protagonista, que me acabo de acordar. ¡Qué guapa, tío! Ahí estamos nosotros, Jason. ¡Qué malotes! Bueno, este es Buzz, el que... Es el antagonista del juego. Se podría llamarle antagonista. Y está todo loco, es la polla a este personaje. Encarna la locura pura y dura. ¿Cómo no? Los personajes, los protagonistas, el grupo ese de amigos tenían que ser americanos. ¿Cómo no? No podían ser, yo qué sé, franceses o ingleses. No, tenían que ser americanos. ¿Cómo no? ¿Vale? ¿O qué los cojones los pongo yo? Mírame. Mírame a los putos ojos. ¡Eh! ¡Cabrón! Mírame a los ojos. Eres mi putita. Yo mando en este puto reino. Coyo de una puta vez. O muere. ¿Qué pasa en eso? ¿Y eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué no te ríes como te rías ahí arriba? Ya no te ríes. ¿No te gusta mi espectáculo? Verás, ahí arriba creías que tenías una oportunidad. Pero en el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero, hermano, aquí abajo. Aquí abajo. ¿Vamos a tener sexo, hijo de puta? Pero yo te la meto a ti y tú a mí nada, ¿eh? Qué rayado mental. En fin, la que tenemos enfrente es nuestro hermano mayor que perteneció al ejército y todo eso. Y ahora veréis, se saca ahí los truquillos de la manga, los típicos trucos del ejército. Tío, somos unos guarros. Nuestro protagonista, Jason, es un guarro, no se ducha. Tiene las uñas ahí llenas de mierda. Qué asco da. Espero que no haya perdido mi práctica en los shooters porque hace mucho que no juegue un shooter. Además, este shooter no es muy difícil, la verdad. Sígueme. No es que sea difícil. Y este es un juego shooter, pero... Pero tiene cosas de... De RPG. Es la polla a este juego. ¿Estás bien? Estoy bien. Ahí, quieto. Vamos. Bueno, chavales, este es mi tercer intento para grabar la serie de Far Cry 3. Ya he intentado grabar esta serie en varias ocasiones en distintos meses. Pero... Por unos motivos u otros no he podido. Ha estado ahí siempre la gente ahí... Jodiéndome. Pero ahora ya puedo, chavales. Y me va a encantar pasarme este juego de nuevo. Tiene dos finales el juego. Yo voy a hacer el final que sería más o menos el original, que es el final bueno. Y vosotros podéis mirar en YouTube o donde sea el final alternativo de este juego. Y de cosillas secundarias que voy a hacer, lo único que será es conseguir todos los tatuajes posibles, que eso son mejoras para el personaje. Y liberar completamente la isla, que no haya ningún enemigo por la isla. Lo malo es que al liberar toda la isla, ya no puedes ganar experiencia. A no ser que hagas misiones secundarias que son una mierda. O encuentres reliquias sagradas de esta isla de Indonesia. Lanzo una piedra, vale. ¿Cómo se lanzaba ahora? Parece que era... Vale. Era con el... Hacia la derecha, vale. Y como veis, este juego tiene de todo. Tiene sigilo, ahora luego vamos a ver acción frenérica y todo. Es la polla este juego. Me gustó muchísimo cuando me lo pasé. Me lo pasé hace ya casi un año. Me lo compré en julio, en julio de 2013. Y ahora estamos casi en abril. Me gustó muchísimo, pero que muchísimo más que Halo 4. La campaña de Halo 4. Halo 4 me decepcionó muchísimo. Pero bueno, no es un mal juego. Pero decepcionar, sí que decepciona el Halo 4. A ver, tío. Hostia, que me detectan. Me han detectado, tío. ¿Cómo es esto posible? Mierda, tío. La primera vez que me pasa esto. Es que no veo bien la pantalla y mucha luz, debería bajar la persiana o algo. Y lo veo todo negro, entonces no sé dónde ir. Y estaba viendo la tele a ver si había que ir por ahí o algo. Y también quería observar la habitación y todo eso. Y de repente me encuentro con que hay un montonazo de enemigos. La primera vez que me pasa esto. Joder, tío. ¿Traes lo de la piedra? Joder, macho. Espero que... Que esto no dure demasiado. En serio, tío. Los tutoriales hechos en los videojuegos deberían desaparecer. Porque antes, en la generación de Nintendo 64 y todo eso, no había tutoriales en los videojuegos. Tú aprendías a jugar por ti mismo y ya está. Y se aprendía así mucho mejor que con estúpidos tutoriales de mierda. O al menos que te den la función. Quieres hacer el tutorial, no quieres saberlo y sin perder nada de la trama del juego. Esto y los tutoriales hasta los putos cojones. He oído por ahí que en la nueva generación, en la que estamos actualmente, la de Play 4, Xbox One y Wii U, han salido varios juegos en los que han quitado los tutoriales. Y recuerdan bastante a los juegos de cartucho de hace bastante tiempo. A Nintendo 64, a Super Nintendo... Ahí no había tutoriales. Tú aprendías por ti mismo y ya está. Bueno, todos los tutoriales los tenéis ahí a la izquierda, en el cuadradito que sale a veces. Como que ha salido que si te escondes... Que si te escondes, pues... En la vegetación, vas a ser inadvertido de los enemigos y todo eso. Y bueno, esto... Far Cry es una saga hecha por Ubisoft. Una saga... Una saga de los mismos creadores de Assassin's Creed. Tiene varias cosillas que se parecen bastante a Assassin's Creed. Como lo de escalar torres de radio. Joder, no vocalizo. ¿Ratas? ¿Qué mierda es eso, tío? No veo una mierda. Lo veo todo negro, os lo juro. Que lo de las torres de radio me parece una copia de las atalayas. Pero oye, es buena idea, eh. Quien esté harto de escalar atalayas en los juegos de Assassin's Creed... Pues... Después juega este juego y estará un poco harto. Y no sé por qué, pero Ubisoft... Se le notan mucho por dónde van los tiros. Le gustan mucho los sandbox... Escalar atalayas y todo eso. Este juego... Se podría decir que es sandbox, al igual que Assassin's Creed. Pero ahora tenemos que mantener para evitar la hemorragia de nuestro hermano. No, no respeto. Te daré 30 segundos. No, se ha muerto. En fin, ya podemos correr. Y ahora lo que tenemos que hacer es huir. Y lo bueno de este juego es que puedes correr infinitamente. No como en otros juegos, como en Halo, Richo, Halo 4, que tienes un límite. Bueno, me refiero a la campaña, eh. Ya luego, en el multijugador de Halo 4, si te pones la habilidad de correr para siempre, puedes correr todo el rato que quieras. Y ahora no vamos a cargar al primer tío, ahora dentro de nada. Tengo que salir de aquí. La hostia que te vas a dar, chaval. Joder, nos ataca un helicóptero y todo. Y bueno, también se coleccionan objetos que hay por ahí sueltos y se pueden crear cosillas a través de animales. Tenemos que matar animales para fabricar cosillas y también se pueden vender cosas de animales. Ahora, el primer tío que matamos es en la serie. Joder. Sí que nos lo ponen difícil. Y solo somos un gilipollas que está aquí pasando el rato en las vacaciones de verano y ya está. En fin, hay un tío que nos salva. Pues bueno, ya hemos hecho el prólogo. Y yo os tengo que decir de la saga Far Cry. Y el primer Far Cry fue un juego muy simple, muy sencillo y cutre. El Far Cry 2 fue una mejora absoluta del primero. Lo mejoró en todos los aspectos. Pero aún así no era el juego definitivo. Aún tenía que mejorar más. Y en este juego ya lo hicieron de puta madre. Ah, sí, en este juego también hay... Es que este juego es shooter y tiene cosas que no tienen nada que ver con shooter. Mezcla muchos géneros. Ya veréis, hay muchas sorpresas en esta guía, pero que muchísimas. Hay batallas contra monstruos gigantes y todo. Esto no parece para nada un shooter ni nada. No es tan complicado. No es tan fácil. Tienes el brazo insensibilizado para los Tataos. Nadar en la tormenta es valiente, pero tomar el sol en una playa con piratas. Es una locura. Tienes derecho a quitarme la vida. Pero yo... ...Pero que me quitaré la tuya. Soy Dennis. Yo, Jason. Bang Kao... Lava Lava... La Garza, el Tiburón y la Araña... Sé quién eres tú, Jason. Eres un guerrero. Y los Tatao... Te permitirán revelar tu auténtico yo. Bueno, los detalles de los brazos están súper currados, eh. Ahí como se le marcan las venas y todo. Me recuerdan a mí, que a mí se me marcan bastante las venas. Ven conmigo. ¿Me vas a ayudar? No, sólo tú te puedes ayudar. Yo... Voy a liberarte. ¿Cómo he llegado aquí? Te encontré en la playa. Bienvenido a la aldea de Amanaki. Es preciosa, ¿eh? ¿Qué? Ah... ¡Selamat! ¡Tenga Harry! ¡Traigo un amigo a Jason Brody! ¡El hombre que acabó el campamento de Abbas con vida! ¡Ah! ¡Viva Arabia Saudí! ¡Viva Arabia Saudí! No. Son guapas, sin duda. Podría elegir a cualquiera. Pero sólo... Siento algo por una mujer. Toma. Dinero para armas. ¿Quieres salvar a tu hermano o no? Qué guapo, tío. Este es un tío legal. Nos da... Nos da pasta para comprar armas y todo. Y también para putas. Este es un tío legal. Me cae de puta madre. Siempre hay una... Primera vez. ¡Las pelotas, negro! En fin, vamos a comprar armas en esta tienda súper cutre. ¿Qué te gustaría comprar? Me gustaría comprar condones, pero me han dado dinero para... Para armas. Entonces, ¿qué compro? Venga, va. Voy a comprar armas. Personalizar. De momento, nada. No tengo pasta. Se me ha acabado. A ver, tío. Ah, vale, ya. Entonces sígueme, amigo. No me acuerdo... De todos controles. De la mayoría, sí. Pero de todos, no. De la isla. Debes conocer el terreno. Saber dónde estás. En todo momento. Con las torres, vas. Controla la posición... Pues bueno, las torres son iguales que las atarayas en Assassin's Creed. Sirven para casi lo mismo. Creo que las torres del radio sirven para algunas cosillas más que las atarayas en Assassin's Creed. En Assassin's Creed era para ubicuarte y rellenar más el mapa. Aquí sirve para lo mismo y algunas cosillas más. Mi objetivo en esta guía es escalar todas, todos los res de radio. Liberar la isla. O sea, que no haya ningún enemigo más en la isla. Y... Y pasarme el juego, claro está. Y al ser posible, conseguir todos los tatuajes posibles. Que los tatuajes son habilidades que gana tu personaje. A ver si puedo ganar todas. Yo en mi primera partida conseguí casi todos los tatuajes, pero al final no pude hacerme con todos. Esto es como Pokémon. Es difícil hacerse con todos. Pero bueno... Ah si, y con esto... Esto era la cámara. Que servía para ver de más lejos, pero no tenía ahí ninguna linterna ni nada como en Halo. Me parece que no. Vamos a ver. Ahora voy a enseñar a escalar torres de radio. Vamos a encontrar torres de radio que son... Más difíciles de escalar. Pero que mucho más difíciles de escalar que... Que las de normal. Esta va a ser... Para partirse el culo. Esta va a estar chupada. Pero hay torres de radio que son muy difíciles de escalar. Ya sea porque... Está... Está casi rota. Que parece que... Que le damos una patada a la base de la torre y se va a caer toda entera. O porque hay que buscar el truquillo para... Para subir. Hay unas ciertas torres de radio que no hay que subirlas normal y corriente. Tienes que hacer algunas cosillas. Guau. Pedazo de vistas. Que guapada, tío. Vale, vamos a seguir por aquí. No mires abajo. Buenas vistas. No mires abajo. Y en las torres de radio podemos encontrar... Munición y... Y pasta. Y algunas cosillas más. Bueno, ya está a punto de terminar el vídeo. He perdido la práctica en los shooters. Lo... Lo acabo de... De experimentar ahora mismo. Y bueno, eh... ¿Qué hay que hacer en la torre de radio? Principalmente esto. Principalmente hay que hacer esto. Mantener eso para interactuar. Hacer eso. Y si liberamos todas las torres de radio, eh... Podemos conseguir todas las armas del juego. Y aparte en el mapa, que para el mapa era el botón back. Si no me equivoco. O el start. No, era el botón back para el mapa. Pues se rellena más el mapa. Pues bueno. Y después usamos la tirolina para bajar enseguida. Y ya está. Divertido, ¿eh? El negro. Me cae de puta madre este negro. A ver, el mapa. ¿Lo ves? Gracias a la torre ahora ves todo lo que te interesa saber. ¿Veis que hay unas franjas rojas que hay color rojo en el mapa? Eso es porque es territorio enemigo. Si... Eh... Si nos enfrentamos... Eh... En la base de los enemigos. Ahora luego... No sé si en este capítulo o en otro. Nos enfrentaremos a una base enemiga. Y si liberamos esa base y se van los enemigos de ahí. El mapa en vez de estar rojo estará verde. Y por ahí no pasarán enemigos. No pasarán los piratas que son los enemigos de este juego. Hacia la región del jabalí. Vamos a ver. La región del jabalí, si no me equivoco, es esta. Esto es un jabalí, ¿no? Sí. Y bueno, nos dice que si queremos salvar a nuestros amigos. Y luego huir. Antes tenemos que aprender a... A escuchar a nuestro yo que llevamos en el interior. Bla, bla, bla. Cosas muy hippies, pero... Pero que en realidad son... Son ciertas. Eso que significa. ¿Qué tengo que hacer? Escuchar a tus instintos. Instintos animales. La naturaleza que hay en el ser humano. Bla, bla, bla. Vale. Eh... Tenemos que ir al marcador. Aunque se alargue un poco el vídeo que no sea media hora justa. Que se alargue. Quiero hacer una cosilla. Quiero enseñar lo del territorio de caza. Porque ahí se hacen dos cosas muy importantes para el juego. Y que me gustaría enseñar en este primer vídeo. Que es... Recoger los materiales tanto animales como vegetales. Que van a servir para curarnos. Los vegetales para curarnos y los animales para fabricar cosas que nos van a venir de putísima madre. Ah, aún falta un poquillo más. Ya verás la hostia que me voy a meter, chaval. Vale, vale, vale. ¡Hostia! Vale, aquí tenemos una hierba. ¿Cuál es? Las hierbas verdes son para curarnos. Luego las rojas, si las fusionas con las verdes, se hacían unas ciertas cosillas. Sobre todo hay que usar las verdes. Y se pueden fusionar hierbas como he dicho antes. Se pueden fusionar dos verdes, tipo como en Resident Evil los sprites de primeros auxilios que se... O las hierbas eran hierbas verdes. Sí, las hierbas verdes en Resident Evil que se podían fusionar con otras hierbas. Pues es exactamente lo mismo. Lo que no recuerdo es cómo se usan las hierbas. Me he quedado atascado, tío. Tío, creo que me ha quedado atascado. Menos mal. Las hierbas verdes suelen crecer por todos los lugares. Siempre que haya vegetación, árboles, palmeras y todo eso, siempre suele haber hierbas verdes. Las rojas, casi igual que las verdes. Las rojas suelen aparecer también en las montañas, si mal no recuerdo. Y las azules, donde abunda el agua. Como en este riachuelo, por ejemplo. En realidad es un río normal y corriente, me parece. Creo que lo de allá es el mar. A ver, vamos a... Hostia, un cocodrilo, tío. Machaca, machaca. Hostia puta, tío. Un cocodrilo. Me lo he cargado, tío. En fin, así se despelleja un animal. Y hemos pillado cuero. A ver, tío. En la mochila... Creo que aún no podemos usar las hierbas. Ahora luego podemos hacerlo. A ver, pieles de jabalí. Vale, tenemos que matar jabalíes para pillar las pieles. Y también un truquito. Coño. También un truquito es que... Lo que se puede hacer es primero apuntar a un enemigo, ya sea un animal o un pirata o lo que sea. Apuntarle y entonces se fija el blanco y te aparece el blanco en la pantalla. Y entonces, por si lo pierdes de vista o algo, ya sabes... Ya sabes dónde está. Usa viaje rápido. Vale, vale. Se va a alargar un poquito el vídeo, pero no pasa nada. A ver, me gustaría guardar la partida. Último punto no, guardar. Bueno, os voy a enseñar a hacer un viaje rápido. En ciertos lugares, como la aldea esta, si pulsas el A puedes hacer un viaje rápido que es ir ahí directamente y no tienes que ir a pata. Y me vale un huevo ahí en los tiempos de carga que salen esas palabras. Habla con Dennis. ¿Por dónde se sale, tío? Está todo oscuro, no veo una mierda. Vale, es por ahí. ¿Dónde está, negro? A ver si puedo guardar. Oye, ¿qué pasa, negro? Ese negro es mi colega, tío. Es dios ese negro. ¿No da pasta para comprar armas, barcos, putas y... y condones? Aquí, en creación, aquí se pueden crear las plantas. Cuantas más, mejor. Entonces, con el X las usamos. Ah, la suya está al máximo, vale. Vale, y aquí, creamos una mochila sencilla. Y para la mochila reforzada, veis que necesitamos piel de tapir. Entonces, tendremos que matar a un tapir y recoger dos pieles de tapir para crear la mochila reforzada. Es sencillo, es tipo... Es tipo como RPG. Te mostraré cómo hacerlos crecer. Y los tratados del brazo significan habilidades. Te puedo poner aquí habilidades. Puntos de habilidad que tenemos, dos. Bueno, ponemos la de calentar granadas. Si podemos, claro. Ahora, te enseñaré la eliminación. A ver. Podemos elegir alguna. Ojalá... Hay unas que tenemos que elegir obligatoriamente. La de eliminación. Así podemos eliminar a un enemigo sin que nos detecte por detrás, al igual que en Assassin's Creed. Exactamente igual. Y carrera y deslizamiento. Esto es sencillísimo. Es correr, pulsas el Vader y te arrastras por el suelo. Es más sencillo que el mecanismo de un botijo. Vale, si ahora vamos a ir a una de las bases de los piratas. En serio tío, me cae de puta madre este negro. Ya llevamos más de media hora, pero... Da igual, quiero enseñar lo de... Lo de los piratas. El puesto de los piratas. Sí, creo que se llaman técnicamente fortalezas en este juego. Dios, qué bonito tío. Me ha atropellado el puto ciervo el negro. Quitarles puestos a los piratas es esencial para recuperar la isla. Pues sí, haremos lo de la fortaleza de los piratas. Al ser posible, las fortalezas estas, hay que pasárselas sin ser descubiertos. Que así conseguimos más experiencia y más cosillas. Porque si nos descubren, la vamos a liar bien parda y lo vamos a tener más difícil de lo normal. Lo vamos a tener el triple de difícil de lo normal. Así que hay que hacerlo, conseguirlo al ser posible. Pero es que... Hay unas cuantas fortalezas que es casi imposible hacerlo ahí sin que te pillen. Es posible, sí, pero es muy, muy, muy difícil. La diferencia está en quienes no actúan. Ahí está la diferencia. En fin, si terminamos lo de las fortalezas estas, será lo último del prólogo tutorial que habrá que hacer. A ver si hay armas por aquí. Me gustaría coger un subfusil o un fusil, tío. Yo soy más de fusiles y rifles que de pistolitas de estas. Lo que no me acuerdo, tío, es como... Ah, creo que se curaba manteniendo el I, vale, vale. Si mantenías el botón I, se curaba. Vale, vale. Vamos a intentar hacerlo con sigilo. Al ser posible, claro. Tampoco tengo unas armas buenas. Tengo una pistolita de mierda que es la del principio y ya está. ¿Dónde hay enemigos, tío? Vale. Estoy identificando a los enemigos, como veis. Si mantenemos el de apuntado y le damos a un objetivo todo el rato, como estoy haciendo yo, entonces se identificará. También, tío, es que es mejor con... No, me he equivocado, tío. Es mejor con esto, quería... Porque con esto, enseguida los identificas y además puedes acercarlo más. Que con lo otro, si no es tan cerca, entonces es mala cosa. Vale. Por lo que he podido comprobar, hay cuatro enemigos. Lo primero que deberíamos hacer en una de estas fortalezas es desactivar la alarma. Y una vez desactivemos la alarma, que se desactiva yendo hasta la alarma y manteniendo pulsando el X, justamente delante de la alarma, cuando te salga el diálogo, entonces sería matar enemigos. Pero no sé si voy a poder o no. Elimina a todos los piratas del puesto. Vale, tío, pero aquí hay alarma o no hay alarma. Vale, ahí está la fortaleza. No sé, tío, no sé qué hacer. Si ir a por la alarma, matar a todos silenciosamente. Creo que voy a empezar a matar unos cuantos silenciosamente. Espero que no me pillen. Y luego ver si hay alguna alarma y la desactivo. A ver, porque no es fácil, ¿eh? Hacerlo con sigilo no es sencillo. Espero que no me vean, ¿eh? Uy, está mirando justamente donde estoy yo el cabrón. A ver, necesito que te ponga justamente ahí. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. No, 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 no. ¡Ahora! ¡Toma! Por puta, que eres una puta. No, 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 me ven, me ven, me ven. ¡Uh! ¡Sí, sí, sí, sí! No me han visto, no me han visto. No ha pasado nada aquí. Vale, ya he identificado a uno más. Oh, oh, creo que me han visto. ¡A la mierda! ¡Buah! Espero que no me maten, porque ahora al principio del juego no tenemos una mierda de vida. ¡Hostia! Hay perretes y todo. Coño. Voy un poco mal de vida, la verdad. Vale. Eh, puesto liberado, chavales. Hemos cumplido con nuestra misión y hemos cambiado de arma. Que la pistolita esa no me va. Es que yo soy más de rifle y todo eso. Al final no había alarma, pero en capítulos posteriores veremos que habrá alarmas. A ver si está aquí nuestra amiga o no. ¡Todo va a salir bien, pizza! ¡Ya se ha ido! ¡Ahora estás a salvo! Y también lo importante, al llegar aquí, es pillar el ordenador. Pillar el ordenador y creo que había unas tarjetitas también por ahí que eran importantes. Hay que pillar todo lo posible de las fortalezas estas de los piratas. Se escapó. Jason, eres digno de los Tatown. Digno de seguir la senda del guerrero. Encontramos a tu amigo donde el colonizador. El doctor está al oeste. Tranquilo, es seguro. Él te estará esperando. ¿Al oeste? ¿Te ha dicho que amigo o amiga? No, pero seguiremos buscando a nosotros. Pero os te avisaré por radio si averiguamos algo más. Puedes estar orgulloso. La tribu está muy impresionada. En fin, vamos a intentar volver. Como veis, hemos liberado la zona y esta zona antes era roja, ¿vale? Y ahora es verde. Y entonces, lo que tendremos que hacer en el próximo video será llegar a esta torre de radio para poder desbloquear toda esta zona y que se vea todo lo de esta zona. Al igual que en Assassin's Creed. Justamente igual. Cuando solo es una torre de Assassin's Creed, desbloqueas en el GPS toda la zona, toda información de la zona. Pues aquí igual. Y además sirve para algunas cosillas más. En el próximo video iremos donde nos ha dicho. Seguiremos con la historia. Intentaremos liberar este puesto también. Queremos más cosillas con este juego que me parece bastante divertido. Me divierte bastante, la verdad. Vamos a pillar el ordenador. A ver si hay alguna cosilla más por aquí o no. Y un momento. A ver. ¿De rifles de asalto que hay, tío? Ah, tengo la AK-47. También está la STG. Me parece que me voy a equipar la STG esta de aquí. Me pasé el juego anterior creo que con la AK-47, pero esta es mejor. Bueno, hemos ganado puntos de habilidad, así que vamos a usarlos. Vamos a aprender calentar granadas, creo yo. Sí, tenemos que aprender calentar granadas para seguir. Y además es una cosa que sirve bastante, lo de calentar granadas. Vale, nos ha salido un nuevo tatuaje cada vez que... Cada vez que nos ponemos una nueva habilidad se nos crea un tatuaje nuevo. Y bueno chavales, yo creo que con esto ya he terminado ese vídeo. Debería haber durado 11 minutos menos el vídeo, pero... Quería quitarme todos los prólogos y todos los tutoriales del principio de una vez por todas. Así que chavales, espero que os esté gustando esta guía. Y que... Y que os guste el juego. Y nos veremos en el próximo vídeo. Adiós.